Estudiantes de la Universidad Andina de Puno protagonizaron una parada folclórica que derrochó alegría, color y sobre todo mucho ritmo. Los alumnos se lucieron en la escenificación de diversas danzas altiplánicas. Más de 10.000 jóvenes de ambos sexos, estudiantes de la Universidad Andina filial Puno, protagonizaron una verdadera fiesta de luces y arte, encabezados por sus principales autoridades, el rector Juan Luque Mamani y el coordinador de la sede Puno, Julio César Luján Minaya. Tenemos una sede que tiene muy buenas carreras, donde prácticamente estamos participando con 21 danzas en la capital de la región de Puno. Bueno, nosotros agradecer a la región de Puno y decirles a los señores estudiantes para que estudien y sean grandes profesionales. Apreciamos la escenografía de los músicos, específicamente de los señores encargados de los bombos aquí en nuestra ciudad de Puno. La segunda gran entrada de Confraternidad Universitaria 2009 se realizó en homenaje al 28º aniversario de fundación de la Universidad Andina. La fiesta universitaria duró 7 horas aproximadamente. De esta forma, la Universidad Andina Néstor Cáceres Velázquez viene fomentando las costumbres y raíces andinas de nuestra región. de la Universidad Andina Noticias,MER影響ando la estudiación de la Universidad Andina. La Universidad Andina Néstor Cáceres Salvador